El señor me va a estar en la panta, va a estar allá, va a estar allá, ¿qué? ¿Tú vas a estar aquí? ¿Quién va a estar aquí? ¡Ya no, ya no! ¡Arre! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Ahí está. Gracias.